La ministra de transporte, Ángela María Orozco, anunció la asignación de 10 mil millones de pesos para los estudios y diseños fase 3 del proyecto de rehabilitación completa de la vía Chinú-Moñitos. Se trata de la carretera nacional que conecta desde Chinú hasta Moñitos y que cruza por San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil, Purísima Lorica y San Bernardo del Viento, actualmente convertida en una trocha por falta de mantenimiento. Y hay un gran proyecto que está en deuda que espero que se pueda materializar, por lo menos con los estudios y diseños definitivos del proyecto que comunica al municipio de Chinú hasta Moñitos, aproximadamente 103 kilómetros de vía. Es una vía de aproximadamente 103 kilómetros que resulta vital para el desarrollo del departamento y el sector turístico porque es un corredor que conecta a los pueblos indígenas con los municipios costeros.